Diga... Soy Dios. ¿Pero qué dice? ¿Qué es lo que sabe de mí? Reacciona. Demasiado tarde. Yo antes era otra persona. ¿A quién jodieron es a mí? ¿Hasta cuándo piensas estar así? Usted no sabe nada de mí. Sé más de lo que tú te crees. Aún oyes el sonido del impacto cada noche. ¿No es así? Dios. Dios.